180.000 personas no van a pagar más el impuesto a las ganancias. Se estipula acerca de un millón de personas a las que va a afectar esta modificación. Creo que el impuesto a las ganancias era un reclamo de un sector de la clase trabajadora, de un sector, digamos, que está relativamente mejor que el conjunto de la clase trabajadora. Y bueno, me parece que esto va a haber que discutirlo en el Congreso, donde también hay proyectos que han sido iniciados tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y que deberemos evaluar cuál es la mejor alternativa. Esto, como decían acá... ¿Por qué no lo hicieron? ¿Tuvieron 12 años de gobierno? ¿Por qué no lo hicieron? Es una decisión de Cristina. También era una de las promesas de campaña de Scioli, digamos. Era un reclamo que fue tomado por todos los sectores. Igual, si bien yo no estoy de acuerdo en eliminar el impuesto a las ganancias, en eliminarlo, si es obviamente en la suba del piso, que me parece absolutamente correcta, me parece que acá hay una clave, que son las 180.000 personas que dejan de pagar. Sí. ¿En un universo de cuánto? Claro. Ahí está el tema. ¿20 millones de trabajadores? No, no, pues... Pero antes, ¿cuánto lo pagaban? Digo, ahora por lo menos hay 180.000 que no lo pagan. Digo, es cierto que en este tema, obviamente, no entran los trabajadores pescalizados, no entra toda la gente que trabaja en negro, no entran un montón de trabajadores. Digo, la realidad es que cuando uno mira la película, el argumento anterior era, bueno, estamos con 30% de pobres en la Argentina, este producto del desaguisado de 12 años de políticas absolutamente equivocadas. Es una buena medida, siempre las medidas inclusivas son buenas medidas, que hay que ir por mucho más, hay que ir por mucho más. Seamos claros, está más llamado impuesto a las ganancias. Es impuesto al trabajo. Es impuesto al salario. Impuesto al salario. Es la cuarta categoría. Sí, que se cobra en todo el mundo. Que se inventó originalmente para afectar a empresarios que disimulaban sus ganancias como si fuese un salario, y luego lo empezó a pagar un millón y medio de trabajadores. Con esta medida, ¿qué pasa? Y os hagamos claros, un trabajador soltero que gana de bolsillo hoy 18.500 pesos va a pagar el impuesto a las ganancias. Nosotros nos parece que está muy mal. Basta de discriminar a los solteros. No, no, no. Vamos a hacer un movimiento de solteros. Cazate, amato. No, no, cazate. Me va a tener que casar ahora. Cazate, amato. Cazate y tener dos hijos. No, no. Y todos juntos. No, no, no. Salvo que tenga pesisos. Porque el casado, si su mujer trabaja y tiene ingresos, vale como soltero. Así que, con 18.500 pesos de bolsillo, y hoy la canasta familiar, ¿cuál es? Según la Universidad de Rosario, que es la única que mide la canasta familiar hoy, la ubica en 19.000 pesos. Es decir, que un trabajador que no llega a la canasta familiar, va a pagar ganancias. Y déjame suberte un dato, déjame suberte un dato. Que es que la gente que hasta agosto del 2003 no pagaba ganancias, estaba exento de pagar ganancias, ahora ingresa al régimen. Entonces, ¿cuántos trabajadores van a seguir pagando? Porque acá dice de informe cuánto es lo que van a dejar de pagar. Lo que no dice es cuánto van a seguir pagando. Van a seguir pagando más de 800.000 trabajadores. Pero se paga menos ahora. Vamos a ver los números. El Frente de Izquierda, bueno, sí, pero viene la paritaria. Y viene la paritaria. Este es el momento, digo, para ser claros, viene antes de la paritaria. Cuando venga la paritaria, van a aumentar los ingresos de los trabajadores, por debajo de la inflación, pero algo van a aumentar, y van a ser afectados más todavía. El Frente de Izquierda tiene un proyecto en el Congreso. Nosotros planteamos que no puede pagar impuesto a ganancias nadie que cobre menos de tres canastas familiares. Si está en 19.000 pesos, hoy estamos hablando de... Igual es contrario, porque si no dijiste que ustedes están en contra del impuesto a ganancias. No, no, del impuesto a ganancias sobre el salario. Y bueno, si están en contra, no pueden presentar ese proyecto. Sí que podemos, ¿cómo que no? Y no, porque es un proyecto de impuesto a las ganancias. No, es un impuesto que termina con el impuesto al salario, o el cobre del impuesto a ganancias sobre el salario. ¿Y por qué lo termina? Si va a ser tres salarios mínimos, es un salario. No, es que tres salarios mínimos son 60.000 pesos, es el piso en el cual uno puede considerar lo que es el espíritu original de la cuarta categoría. Está bien, yo en eso coincido, pero entonces me diga que no hay impuesto a ganancias. Directores de esas ciudades que disimulaban su ingreso bajo la forma de salario. Este es el punto crucial. Y después ver las escalas. Porque las escalas vienen de la época de machinea. Evidentemente hubo una inflación de 1.800%. Hoy están pagando el 35% un trabajador como paga una empresa. Un trabajador que gana 22.000 pesos bajo el gobierno de Cristina Kirchner, pagaba el 35% del mismo modo que, por ejemplo, una multinacional. Una cosa de locos. Me llama la atención que acá los diputados del kirchnerismo sigan defendiendo un discurso completamente reaccionario, que es sacarle a un trabajador... ¿Qué es el discurso reaccionario? Te voy a decir. Estamos defendiendo... Escuchame. Yo que soy la única del frente para que... Un trabajador... A vos te ando. Me estoy defendiendo... Un trabajador para otro... El trabajador que está precarizado tiene que vivir de lo que se le saca el trabajador que cobra 18.000 pesos. No, cobremos a la renta financiera. Seguro. A la renta potencial de la tierra. Cosa que no hizo el gobierno anterior, ni este, que no cobró la renta financiera. Y ahora el gobierno de Macri eliminó las retenciones a la minería y admitamos que el gobierno pasado a la minería no le cobraba nada, prácticamente. Solo que como bajaron ahora los precios internacionales y los minerales hacen esta medida. Pero si eliminó retenciones, había retenciones. Claro. Si eliminó del 5%. También había. Al trabajador lo cobraban 35% de ganancias. Contra el 5% la barrigol. ¿Se entiende? ¿La diferencia es enorme? Sí, claro, claro. Es enorme.